Y la verdad que generó mucha indignación ver las cosas que decías, pero mejor no te lo cuento yo, lo vemos, mira. Vos sabés que yo trabajo hace mucho trabajo, trabajé con él hace muchos años, desde principios del 2009. No tengo por qué tener miedo. Han dicho que me saqué un producto al cual no me saqué. Lo tengo al día de hoy y realizo una vida recontra normal. Respecto a Virginia, yo he hablado con Virginia porque la conozco y siempre digo lo mismo. Yo hablé con Virginia hasta el año 2015. Nunca me refirió a un dolor relacionado con la cirugía. Hay gente que tiene una clínica en Colombia que se dedica a tratar de solucionar estos problemas que se dan en el mundo y que no pueden creer que cuando abrieron el cuerpo de una de las pacientes, una de las personas también que la denuncian, el olor ha podido que saliera ese cuerpo. Bueno, pero ¿eso dónde está acreditado? Cuando leen la autopsia de Silvina Luna, hasta me cuesta decirlo, porque hablan del material y cómo se les parció por las piernas y lo que les sucedió. A mí hasta me da escalofrío simplemente decirlo. En cuanto a lo que se encontró y lo que no se encontró, difiere mucho lo que se dijo en televisión a lo que está en el material probatorio. Siento muchísima tristeza por lo que sucedió con Mariano, porque así como vos decís que vos lo considerabas tu amigo, yo también lo consideraba mi amigo, él ya estaba operado por otro cirujano con el cual ya tenía inconvenientes y vino Aníbal para que Aníbal se lo resuelva. A posterior de Aníbal también tuvo intervenciones. Eras también parte, digamos, ¿no?, de todo lo que había montado Aníbal. Yo soy una secretaria, como todos los médicos entiendo que tienen secretarias, que dan turnos, que manejan las agendas, que confirman los turnos, que hacen un seguimiento de si los pacientes vienen o no vienen. Claro, cumplía mis funciones como secretaria. ¿Sabés de qué eran los dolores que tenía ella y que ella no le decía a Ricardo? Porque Ricardo no sabía que se había operado con Aníbal. Virginia tenía un desgarro, el cual se había hecho bailando en la competencia, me acuerdo, en aquel tiempo. Majo, me mata como justicia en todo. Venga, no erigió tibial. Me mata. Todo tiene unos chicos, pero... Bueno, yo les cuento, no, yo les cuento la... No, bueno, chicos, pero lo que pasa es que siempre hay otra parte de la historia. Hay gente muerta, un poco de respeto. Me parece que hay que contarlo todo. Yo tengo respeto. Mi humilde opinión es que hay un mal asesoramiento, hay mucha desinformación. Hay un mal asesoramiento, decía Majo. La verdad que yo estoy leyendo este expediente médico tuyo y es impresionante leer las consecuencias que te dejó el producto ese que te inyectaron. Dice presencia de granuloma por la silicona, tumoraciones, infiltraciones, tejido. Bueno, es muy fuerte. Realmente lo traje, lo fotocopio, lo traje porque eso habla por sí solo. No tengo nada más que decir porque ante los sobreseguimientos que el doctor Cazorla, quiero aclarar que nos está defendiendo a un montón de demandantes gratuitamente. Nosotros no pagamos una fotocopia. Eso es algo muy loable. Se puso la causa al hombre, pero a nivel personal. Está totalmente indignado con todo. Va a apelar a eso. Había dos denuncias que tienen que ver que eran de Cazorla. ¿Esto es porque prescribieron por el paso del tiempo? No sé si pasó, porque yo hablé con él antes de venir acá para asesorarme, si no se presentaron a tiempo en alguna de las situaciones. Por ejemplo, en mi caso yo ya pasé por el cuerpo forense a aproximadamente un mes. ¿No es cierto? Quiero dejar testimonio que Lotoki mandó un perito que tiene que estar presente en el momento que me revisa la justicia. Perfecto. Yo supongo que ese perito está justamente para qué? Para acreditar si yo miento, si digo la verdad, si mis cicatrices están, si lo que dicen los estudios son coherentes con mi relato. El hombre no preguntó, no repreguntó, no interrumpió, no me miró, estaba casi dormido, llegó tres horas después. Cuestión de que nos cansemos y las que estábamos ahí nos vayamos. O sea, hay toda una cosa muy turbia, más allá de lo obvio, que es agobiante. Hoy hablé también con Gaby Trenchi. Gaby está en un estado emocional, tremendamente, más allá de lo físico, que ya ella lo contó en todos lados. Ahora, le puede estar teniendo, que lo voy a dejar a nivel personal, es un tema muy íntimo de ella, alguna situación que por el estrés que te provoca, la indignación de todo lo que te hizo vivir este hombre, que te iba a dejar bella y te está matando, te puede generar otras enfermedades que Lotoki iba a decir, yo esa enfermedad no tengo nada que ver, como en el caso de Caprarola. ¿Cuál fue el día? No sé la causa por la cual lo sobresillero. No, no es la de Caprarola, yo hablé con Burlando hoy, no es la de Caprarola, todavía está presentando pruebas, así que todavía sobre la de Caprarola no hay ninguna resolución. Claro, porque me parece que en lo de Mariano hay una prueba fundamental, que es la del cirujano que vino acá a este piso, que no me acuerdo el nombre, que fue el que lo operó. Que le sacó el producto. Claro. Él y que habló de la cirujana. Mariano nunca lo denunció, primero y principal. No, pero lo hizo después. Yo soy amiga, bueno, mi odontólogo Hernán Bobo, me hizo un implante la semana pasada, y me llama todos los días a ver cómo tengo el color de la encía. O sea, la responsabilidad de un profesional es desde el vamos, desde el primero de lo que te hagas. Perdón, y Flor, para responder tu pregunta. En el caso de Mariano, era muy amigo de Hernán, que por eso lo linqué, y yo sé perfectamente que Mariano se hacía, no sé cada cuánto, pero en un año más de una operación, sacándose cálculos renales, que le habían provocado todo lo que le inyectó. Hay una cosa, hay otros médicos cirujanos en Colombia o acá, que cobran fortunas por sacar el material. Yo entiendo que estemos todos desesperadas y que tenemos un veneno encima, pero no nos podemos mutilar. La única manera de sacarnos el material es mutilándonos, sacándonos todo el músculo donde él nos metió eso. Todo lo otro es comercio, es buitres sobre... El intento hacer eso fue Silvina. Silvina viajó mucho por el mundo intentando sacarse el material. Ayer hablé con Casorla de la Tarda, justamente por lo que vos preguntás. Estas cuatro causas, a ver, están prescriptas. No es que lo declararon inocente y está sobreseguido porque es inocente. Son causas que fueron hace muchísimo tiempo y están prescriptas. Y hay otras causas, como la de Sandra, que siguen su camino. Lo que me decía también Casorla es que estas causas fueron apeladas. Así que... Estos sobreseguimientos fueron apelados. Así como ella decía ayer, Majo decía, y sus abogados, que todavía, digamos, él podía seguir haciendo lo que quería de alguna manera porque podían apelar, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. El sobreseguimiento ha sido apelado porque hay distintas instancias todavía para seguir ejerciendo. Y vuelvo a repetir que lo de Mariano está burlando, trabajando incansablemente. Obviamente que él me decía hoy, yo hablé hoy por teléfono, lo saqué en la radio, y él me decía que obviamente que es más difícil probar por esto que se cremó el cuerpo de Mariano. Sin embargo, están trabajando en todo lo que tenía que ver con la historia clínica por estudios que él ya se venía haciendo previo a su fallecimiento. Sí, pero igual me parece que hay algo que yo no sé, porque uno escucha a las víctimas. Yo estoy leyendo este documento y la verdad que es impactante. ¿Qué pasa entre esto y lo que llega a la justicia? Porque también hay otra cosa que para mí no hay que perder el foco, que tiene que ver con las prácticas quirúrgicas que utilizaba. Porque no son prácticas convencionales, porque no es como cuando vos te vas a operar las mamas, que vos compras la mama que viene todo sellado, esterilizado, te abre, te pone la mama. En este caso te inyectaban la silicona en el músculo, porque yo estaba viendo una foto de Mariano. Mariano tenía todo en el brazo, tenía todo el brazo inyectado, los hombros inyectados. Entonces, eso es, esa práctica, no sé, te lo pregunto a vos. Desde el vamos que el anestesista era él. ¿Desde el vamos? ¿Cómo? El anestesista era él. No había nunca un anestesista. Está prohibido. Hacía todo él. Te operaba y te negociaba. Yo ya conté la historia, voy a hacer un breve resumen de por qué digo esto. Desde la primera operación que tuve, todas las otras operaciones que me hice en glúteos fueron a nivel reconstructivo, que me sacara lo que desde mi primera operación fue haciendo mal. Entonces yo volví a recurrir a él porque ningún otro chupano me tocaba. La primera fue en un departamento en la calle Córdoba. Sí, exacto. Córdoba y Carlos Pellegrini, que ahí era recepcionista majo. Y que ahí también fue Trenchi, y lo que cuenta Trenchi, que en una misma operación le hizo hasta los pechos, la dio vuelta, le puso la cola. Pero Trenchi no se opera en eso, se opera en el Núñez. Ahora, ¿qué te pasó a vos, Teresa? ¿Qué te pasó a vos ayer cuando la escuchaste? Es que ayer no vi el programa, me contaron todos. Porque Virginia Gallardo, que lo estaba viendo, estaba en la calle, lo vio y me mandó mensaje inmediato, enojadísimo. Virginia fue amiga en un principio del grupo, porque eran todos de la misma provincia, y siempre se quiso callar la boca, igual que yo, pasé muchos años callada la boca. Recién hablé antes de la muerte de Silvina Luna porque me sentí culpable de estar callándome. No se juzguen entre ustedes, porque son todos víctimas de la persona. No, pero yo digo el mecanismo interior que provoca esta situación. Y chicos, yo estoy con una medicación oncológica que regula mis plaquetas, porque llegué a un millón hace un mes. Y tengo que tomar tres pastillas de hidroxurea, que es una medicación oncológica, que gracias a Dios no tengo cáncer, pero el estrés que provoca la situación, me puede provocar otras enfermedades. Cualquier enfermedad autoinmune, claro. Respecto a lo que vos preguntabas, así en Flor, de esto del producto que se ponía en el cuerpo, que él les utilizaba, él siempre dijo, a ver, siempre le informó a sus pacientes que era metacrilato. Ahora, lo que me decía hoy... Que era enocuo y que se reabsorbía en siete años. Y lo que me decía hoy burlando, que lo importante que hay hoy es justamente el cuerpo de Silvina y la autopsia que se está realizando, se realizó en el cuerpo de Silvina. Y que a partir de lo que resuelva, digamos, salga de este informe, que es un informe muy exhaustivo, porque hay que mandarlo a varios lugares a investigar que cuál es el producto, esto va a ayudar justamente para todas las otras causas, porque ellas no se pueden estar mutilando para hacer una autopsia. Claro, porque lo que decía, lo que dijo ayer, lo que decía Majo sobre Silvina... No, no, una pericia, perdón. Pero yo sé con qué producto es, chicos. Claro, no, pero lo que decía Majo sobre Silvina, que supuestamente no era... Ahora te cuento. ...no era todo lo que supuestamente salió en los medios, no era todo cierto, de la autopsia de Silvina. Y yo... Que sabe más ella que la pericia a los peritos. Claro, y yo me acuerdo, y ustedes están acá de testigo, cuando decían que tenía producto en las articulaciones. Burlando las rodillas. Pero por eso te digo, entonces eso, digo, ¿eso cómo lo explicás? Esos son los dolores lumbares que todas tenemos. Primero porque esto es un cemento, cemento, que mezcla con algo. Un día capaz que lo mezcla con silicona, otro día se hace una lipa, lo mezcla con grasa. A mí no sé porque la primera vez no me hizo lipo y cuando le pregunté con qué lo mezclaste, me dijo con un gelsito. O sea, vos te levantás a la mañana... Porque yo creí, yo lo hice en el 2010, antes que Silvina Luna, no estaba la promoción de su realidad, en boga. Claro, estaba en moda, estaba de moda. No, no, recién arrancaba que venía Pamela y pensé, si la mujer se lo hace, esto tan mágico. Yo le pregunté a ella, porque Majo también se lo tiene hecho. Majo, yo les mandé a ustedes una foto que promocionaba su cola, ya sacada el producto y mutilado el cuerpo al 50, porque en cada foto yo se lo mandé a Celeste para que lo cubriquen. Y que no tiene miedo que nunca sacó, se sacó nada, dijo. Como la proporción de la cola queda demasiado grande con respecto al cuerpo. Sí. Yo fui a Lotokia hace dos años y le pregunté qué podía hacer y me dijo que yo tenía la culpa porque era demasiado delgada las piernas, siempre la culpa la tenemos nosotras. Y me dijo, yo te puedo cortar, le juro esto por mi papá que está en el cielo, la mitad de la cola, te hago otro surco abajo, lo uno... No. Esperen, chicos, lo uno, pero mirá que el tajo es de... no sé si me paro, me paro. Sí. Desde acá hasta acá, o sea, media pierna y la cicatriz que me queda, le dije, horrible, me dijo, pero esperás un año o dos y te haces un tatuaje, pero tiene que ser ancho porque la cicatriz es espantosa. No, no, no puedo creerlo. Y en esa foto mamá que dice que nunca le pasó nada, que no sabemos que somos todas locos eso y tiene esa cicatriz. Claro. Esa foto tiene dos o tres años, cuando yo la vi en el Instagram, la capturé y la guardé, ya no está más, por supuesto. Pero que explique por qué alguien se parte la cola en dos, porque lo explique. Ay, Dios. O sea, échale eso. Chicas, chicas, no sé, no sé, es sentido común. Claro. El juez que no vea el sentido común es porque entonces no hay justicia en este país. Y yo trato de pensar que sí la hay, porque cuando la doctora que me atendió en el cuerpo forense le contaba, y tiene que ser totalmente neutral cuando vos le comentás algo, además tiene que testificar lo que yo cuento, no escucha mucho relato. Yo veía en sus ojos la indignación. Es más, me pidieron, que yo mandé todas fotocopias, que lleve mi... Historia clínica. No, no, la historia clínica no, los que le di recién. Claro, el informe. No, no, no me sale el nombre. Hombre, el análisis este de mi cuerpo por dentro. La resonancia magnética. Resonancia magnética, perdón, no me salía. Original. O sea, la justicia duda de que si ese técnico que hició el diagnóstico es verdad o no. Miren hasta dónde me investigaron. Tuve que ir al hospital a que me den... Sandra, estos no son los mismos procedimientos que tuvo Silvina, Pamela Sosa, este fisipolitáquico. Lo que pasa es que yo en una segunda aplicación me hago las piernas con sangre, no con el producto. Y él, al ponerle producto, es cuando me infecto, que mandé una foto, cómo me sale el producto infectado. Aguárdame un segundo porque la verdad que es impresionante. Y es ahí donde casi yo... Pero fuimos a buscar a Gabriela Trenci y a otro paciente más que nos decían lo siguiente. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Renegando con estudios, complicada con los dolores. Me cuesta cada vez estar más tiempo parada. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste del sobreseguimiento en varias causas del doctor Lotoki? Ya sabemos que él no es cirujano plástico, que atendía en todas las clínicas que no estaban habilitadas. De hecho, la señora sigue facturando. Cuando le escuchás hablar a ella, ¿qué se te pasa por la cabeza? Silvina, Capralola, Sara, Trenci, Chipolitáquico. Bueno chicos, pero lo que pasa es que siempre hay otra parte de la historia. Hay gente muerta, un poco de respeto. Tendría que ir presa igual que él. Esto es como una mafia. En realidad están todos metidos. ¿Crees que el doctor Lotoki duerme tranquilo? Para mí sí, aparte, él con plata está tranquilo y no está donde tiene que estar con todos los presos. Habría que inyectarlo a él de pie a cabeza con todo el veneno que él coloca y que sufra lo mismo. De salud, ¿cómo estás? Estuve bastante afectado psicológicamente después de pasar por esas pericias médicas y psicológicas. Porque como que estás viviendo todo el tiempo lo que me pasó. Tienes ataques de ansiedad, ataques de pánico. Sí, estoy con fobia. Hace dos semanas que no salgo de casa. Tienes miedo por tu salud en el futuro. Exactamente, yo ya tuve la experiencia de estar cerca de la muerte. Estuve internado en terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo? 30 días. ¿Van a ser de por vida estos controles? Sí, porque tenemos una enfermedad. El Otoqui te inoculó una enfermedad crónica que vas a tener hasta el último día de tus vidas. De tu vida, perdón. Exactamente. Bueno, Gabriela, la verdad que uno la escucha y va sobreviviendo. Gabriela tiene muchos dolores porque se ve que el producto a ella le está presionando toda la parte muscular y de tendones, que todos tenemos esos dolores, pero en ella se hizo más intenso. Yo les contaba que cuando quiero equiparar mi cola con mi pierna, él me vuelve a ofrecer esto, que yo ya había padecido todas cosas horribles, y le dije, pero ese producto no. Me dijo, no, no, te hago con sangre nada más, que es la que se me infecta. Y también mandé fotos para que vean que me salía el producto, él puso producto en mis piernas, y tampoco hubo asepsia. Y le dijiste, pusiste producto y te dije que no. Ese fue lo que te... Pero... Cuando se encontró Carmen media muerta. Sí, 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 ahí fue. Carmen es testigo. Quiero contarles que estuve un año, sí, en la causa mía es testigo, estuve un año sin poder subir escaleras. Mi papá murió en el medio de esta situación, cuando casi yo me muero, ese día que casi yo me muero, ese día murió mi papá. Viajé a Mar del Plata y me subieron a UPA a un primer piso. Yo no tenía, tenía dormidas las piernas. Pero Sandra, yo lo vi en la casa de Silvina eso. Silvina vivía en el departamento de Tomadero. No podía, no tenía... Si yo ahora me agacho, no me puedo levantar. No me lo contó nadie, lo vi yo. Pero Silvina se tuvo que mover de ese departamento porque no podía subir. Es lo que está contando Sandra, no podía subir escaleras. El dolor que tenía era insoportable. No, no, y falta de fuerza. Porque te anula la parte muscular en cimiento. Entonces yo entrené un montón para vencer esto. Bueno, ayer Majo decía que todo, que la enfermedad de Silvina era anterior. Ah, es una explicación, ¿viste? Y además se ríe con Sorna. Se ríe, ellas saben. Sandra, me escribe, que vos lo debes conocer, porque es amigo de Carmen y es un artista que ha trabajado con ella. Pablo Millán. Sí, Pablo. Y me dice, claro, que es verdad que a él le pasó lo mismo cuando él se operó. Tampoco tenía anestesista. Y la involucra también a Majo como Virginia Gallardo, que dijo que es cómplice. Que dice que cuando él se operó, Majo era la instrumentista. Yo eso no lo vi de Majo. Eso me dice Pablo Millán. En el caso de Pablo, los siliconomas que se le provocaron, como le hizo en la frente, como para no tener más arrugas o tener otro tipo de curva en la frente, se habrá querido hacer. Y entonces le quedaban puntas. Porque los fibrolomas se hacen vidrios, chicos. No es que es un reloj. Él dice que lo que él se puso lo mandó a analizar y que es, ya lo contamos me parece en algún momento, es polvo rosa de dentadura postrisa. Exacto, ese es el subitor. Eso es lo que le puso a la juventud. Pero a veces traen un polvito del norte, lo trafican, que hoy por hoy con el caso no hay. Eso no lo encontró. Se dan cuenta que en el norte pasa cualquier cosa. Eso no lo encontró el hermano de él, no le habían encontrado ese producto. Claro, de Misiones. ¿No? Sí, se hablaba de ese. Sí, lo habían encontrado. Que no podía justificar qué hacía. Hay alguna cosa que sucede. Claro, porque son productos utilizados para la medicina, pero no para explicar en el cuerpo. A mí me... Bueno, pero es la excusa de él. Él cuando le preguntaba sobre lo que él utilizaba, él decía que está aprobado por la ANMAT. Sí, está aprobado por la ANMAT, pero en determinadas cantidades y para determinados lugares. Sí. Como al principio la aprobación de la ANMAT era más genérica. No se aprobaba, no se había aprobado, pero no especificaba bien para qué era, o sea, quedaba criterio del médico. Entonces él dice, ya está, se ha aprobado. No, no, de lo que vos estás diciendo que es así, el hermano autoriza el Metacril, que es otro producto. Claro, bueno, pero porque él decía... No es lo que él decía. No, clarísimo. Lo autoriza en el 2012, 2013, 2014 y ahí lo da de baja. No el producto que era más noble y así todo. Y a mí que me ponía en el 2010, ¿qué me ponía? Claro. ¿Dónde estaba la ANMAT aprobando qué? O sea, él mismo tiene teorías contra él mismo. Ahora, ¿cómo la justicia, a la luz de tanta gente, que somos una secta de enfermos psicológicos alterados? ¿Sabés si hay gente que sigue aplicando estas mismas técnicas? Porque en un momento se ha hablado de que él está... Sí, me dijo Cazorla, que investiga todo, que parece que a través de pacientes que quieren seguir haciendo esto con él, él las deriva y... Derivó a otros. Y que en Pilar se siguen haciendo estas actividades. Pero porque él capacitaba a un montón de médicos con estas técnicas. Y convocaba a mucha gente que lo hiciera gratis y se exponía a su cuerpo para hacerlo muchas veces. Estaba a seminarios ahí en Pedro Ignacio Rivera. Para hacer una serie de terror y vos la aficionás y decís esto está pasado de... Cazorrimolo, Pampa. No, pero esto es una pandemia, esto está pasando en el mundo. Claro, pero es una locura. No solamente en Argentina. Y son prácticas que empezaron las mujeres trans, las chicas trans en Brasil. Esto es en Brasil que antes se lo aplicaban simplemente entre personas trans. Las travestis de los 80. ¿El polvito este de Elotoki? No, en general las siliconas. Sí, sí, sí. Que cuando vos te cuentan, hay muchos documentales, las chicas del archivo de la memoria trans. Y también acá hay un hospital público donde atienden a muchas sobrevivientes de esa época. Que la verdad que es bastante similar lo que hacían. Porque algunas se tenían que vender los tobillos porque el producto ese se caía. Entonces hasta que no quedaba fijo en las caderas se tenían que vender toda la pierna. La verdad que las cosas que se han hecho por eso, pero lamentablemente esas prácticas que eran hechas de manera clandestina, después pasaron a personas como en este caso. Pero si vos vas a un doctor que es hiposucano y te dice, yo odio la silicona. La silicona es un aceite de alguna manera. Por eso es que todas estas chicas que vos bien estás diciendo tienen problemas en los tobillos. Claro, pues tiene que ir siempre encapsulada. Y hubo muchos casos donde se fue por la parte arterial y fallecieron personas que pensaban que le ponían una cosa por otra. O sea que el comienzo de él se instala ahí en la avenida Córdoba y Pellegrini simplemente para captar a las chicas que eran en la prostitución que estaban sobre la avenida Córdoba en los distintos bares en ese momento. Y él utilizaba, el anzuelo que tenía era publicitar en distintas revistas en ese momento de chimento, de espectáculos, con fotos de, ¿querés parecerte a esta? Vení, consultame. Sí, así lo conocí. Y bueno, ya había una publicidad en la revista de los domingos de Clarín. Decía glúteos en 40 minutos perfectos y así yo lo visité. Aún así no me operé. Pero al año conocí a Pamela Sosa y eso me dio seguridad. Porque él te decía que esto no... Si era fácil, te lo hago ahora atrás del biombo, me dijo. Ahora mismo y te vas caminando. Qué locura creer en los milagros, ¿no? Estás en el 7.